En este mismo proceso de seguridad, cumplimos a lograr la certificación del 84% de los integrantes de la Policía Municipal. En este gobierno, últimamente se nos ha apoyado demasiado, últimamente con lo que son las nuevas unidades, las patrullas, motocicletas, además de nuestro equipo, ya sea cascos, botas, uniforme nuevo, que es algo importante para brindar un servicio de calidad a lo que es la ciudadanía en general. La confianza de la ciudadanía hacia nosotros ha ido cambiando y ha ido mejorando conforme al tiempo, ya que se nos hacen pruebas de control y confianza. Esas pruebas son a nivel federal y nos mantienen al tanto y al día conforme a lo que es nuestro trabajo y seguir un lineamiento, que es lo que nos marca un reglamento y la propia constitución en un momento dado. Así es, yo le diría al presidente municipal y al gobernador que gracias a su apoyo hemos ido avanzando y hemos ido fortaleciéndonos día a día. Y les doy las gracias en nombre de la corporación, ya que el beneficio es para todos, no solamente para un cuerpo de seguridad, sino para la ciudadanía en general y toda la población de la provincia. ¡Gracias!